Ahora mira la cantidad de agua que tiene el apio, es el 90% de agua, mira, un cubo de apio, un extracto de apio, fíjate la canina, un poco de zanahoria para que no sientas un sabor, un poco amargo, la zanahoria le da mucho sabor, mucho azúcar. Entonces evitas echarle miel, evitas echar azúcar y comes todo natural. ¿Ves? Acá está la canina, mira todo lo que está aquí. Bueno, espero que te suscribas, espero que lo compartas y que mejor que tomar de esto que una gaseosa o tomar agua. Compártelo, suscríbete y como siempre me despido y como piensen, ¡salud!